Música Muchísimas gracias por preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV También saludamos de forma calurosa y especial a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en nuestras redes sociales donde usted nos puede encontrar con el nombre de Canal Parlamentario Nicaragua De inmediato les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este miércoles 15 de abril del año 2020 Música Música Nicaragua mantiene tres casos positivos de coronavirus y un total de 12 personas en seguimiento responsable República de Taiwán dona más de 200.000 mascarillas para reforzar el trabajo de los médicos y enfermeras ante la pandemia Tres vacunas del COVID-19 están en la etapa de ensayos clínicos y otras 70 se encuentran en desarrollo Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medio de Comunicación de la Asamblea Nacional Continúa con la consulta de cara al dictamen de la iniciativa de ley creadora de la Orden Blanca Estela Arauz Pineda Música Comenzamos nuestro proceso informativo ya que como todos los días el Ministerio de Salud brindó su información sobre la contención del coronavirus en el país y también detalló los casos confirmados Música Nota de prensa Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud Situación del coronavirus al 15 de abril 10 de la mañana Hoy tenemos en total tres personas con COVID-19 Tres estables y atendidos Todos importados Detallamos Un señor de 64 años de edad Contacto de un caso importado que se encuentra estable y atendido Un señor de 59 años de edad Contacto con otras nacionalidades que se encuentra estable y atendido El día de ayer teníamos 10 personas en seguimiento responsable y cuidadoso De ellas han cumplido el período reglamentario dos personas que hoy pasan a resguardo domiciliar Quedan por tanto ocho personas a las que se suman cuatro más para un total esta mañana de 12 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente No tenemos transmisión local comunitaria Todo gracias infinitas a Dios Muchas gracias Música En el mismo ámbito informativo el pueblo nicaragüense se caracteriza por su solidaridad en tiempos especiales Con estas palabras la compañera Rosario Murillo se ha referido a la solidaridad expresada por nuestro pueblo Ante la pandemia ocasionada por el COVID-19 Veamos Música Solidaridad y cooperación en tiempos complejos Con estas palabras la compañera Rosario Murillo vicepresidenta de la república Se ha referido a los esfuerzos que realiza el gobierno de reconciliación y unidad nacional Para atender la pandemia global ocasionada por el COVID-19 en Nicaragua Al tiempo que hizo un llamado a la unidad de nuestro pueblo Protagonistas de la armonía Del amor No del odio De la armonía No del egoísmo Nunca del conflicto Vida para trabajar por el bien Vida para fortalecernos unos a otros Conscientes De que nuestra existencia Nuestra esencia es la complementariedad Somos complementarios Solos no hacemos nada Es unidos Unidos Como humanidad Unidos como sociedades Unidos como pueblos Unidos como familias Que vamos adelante Asimismo agradeció el apoyo brindado por el pueblo y gobierno de la hermana república de Taiwán Nación que realizó un importante donativo Anoche Ya lo habíamos anunciado Nuestra ministra doctora Marta Reyes El doctor Carlos Sáenz Secretario general del MinSA Y el compañero ministro Siddhartha Marín Estuvieron con el embajador Jaime Bú del pueblo y gobierno de Taiwán Estuvieron reunidos conociendo la experiencia exitosa en la atención hospitalaria al COVID-19 Estas reuniones han sido también coordinadas desde el SICA Varios países recibimos un nuevo donativo de equipo de medición térmica del gobierno y pueblo de Taiwán Expresamos nuestro profundo agradecimiento Esta mañana también 280 mil mascarillas entregó el embajador Jaime en el Ministerio de Salud En apoyo a la estrategia de prevención y contención del COVID-19 Al mismo tiempo reiteró que nuestro país se encuentra en vigilancia a las personas infectadas por el COVID-19 Y que en nuestro territorio no existe contagio local comunitario Nuestro Ministerio de Salud nos reporta que al día de hoy tenemos los mismos tres casos importados Personas estables, una persona delicada, dos personas estables, todos atendidos Y bendito Dios, y bendito Dios también Porque en lo que son personas en seguimiento Cuidadoso, responsable El día de ayer teníamos diez personas En ese seguimiento responsable y cuidadoso De ellas hoy cumplieron el periodo reglamentario dos personas Que pasaron al resguardo domiciliar Quedaron por tanto ocho A ellas se suman cuatro personas más Y esta mañana tenemos entonces En cuido y monitoreo responsable y permanente Doce personas Concluyó su comunicación Informando que las personas privadas de libertad Continúan recibiendo a sus familiares y demás visitas Para el canal parlamentario les informó Elber Marcia Y bien, reforzar las capacidades del personal del MinSA Y contención de la propagación del coronavirus Es el objetivo de un importante donativo realizado por Taiwán Al Ministerio de Salud de Nicaragua El hermano pueblo de Taiwán A través de su embajada en Managua Realizó un importante donativo de más de 280 mil mascarillas Para reforzar el trabajo de los médicos y enfermeros De nuestro sistema de salud Ante la lucha contra el COVID-19 Hoy el pueblo y gobierno de la República de China Taiwán Continúa expresando sus muestras de hermandad Y nosotros recibimos con gran satisfacción Esta donación de 280 mil mascarillas Para la protección de los trabajadores de la salud Y que ellos puedan atender de mejor manera a toda la población Además solicitamos al excelentísimo embajador Wu Transmitirlo a su gobierno El agradecimiento y el interés de seguir aunando esfuerzos Entre ambos países Que conlleven a seguir fortaleciendo Las relaciones de cooperación y amistad A pesar de que en Taiwán por su densidad poblacional alta Existe racionamiento en cuanto a las mascarillas El pueblo y su gobierno los comparte con países amigos Como Nicaragua Ahora todo el mundo estamos enfrentando esta pandemia Sobre todo hay que fortalecer la capacidad De los hospitales, de todos los médicos Equipos médicos, enfermeros Para contener la propagación de esta pandemia Y también defendernos Por eso siempre vamos a seguir haciendo Todos los esfuerzos Para conseguir más apoyo Para apoyar a Minsa El diplomático asiático destacó el buen manejo del Minsa Con los pacientes positivos con COVID Al compararlo con su país Taiwán Y también agradeció el apoyo del gobierno de Nicaragua Para que la nación asiática Sea parte de la Organización Mundial de la Salud OMS En lo que se refiere a la estrategia De manejo hospitalario De los pacientes afectados Acá lo que está haciendo Es muy similar A lo que está haciendo en Taiwán Por eso yo creo que eso es la razón Por la cual acá en Nicaragua También se ha hecho muy bien En el control de la propagación De esta pandemia Este importante donativo Viene a reforzar las capacidades del Minsa Y contención de la propagación de la pandemia Con Cámara de Lester Mora Para el Canal Parlamentario Les informó Miguel Carranza Los brigadistas del Ministerio de Salud Junto a brigadistas voluntarios Continúan la visita casa a casa Para indicarles a las familias nicaragüenses Las medidas de prevención y protección Ante la pandemia del coronavirus Que gracias a Dios en Nicaragua Se mantiene controlada Las medidas preventivas son para todititos Y nuestro gobierno lo ha venido implementando Según el comportamiento Que ha venido teniendo este virus Y bueno, y han sido acertadas Es más, este es un ejemplo para todo el mundo Nuestro presidente ha captado Las orientaciones de la OMS Y de la OPS Que son los organismos internacionales de salud Nicaragua no baja la guardia Ante el COVID-19 Los brigadistas de la salud Continúan visitando los barrios de Malagua Para charlar con la población Y explicarles las medidas sanitarias Para evitar el contagio con la enfermedad Es hacer estas visitas casa a casa Haciendo hincapié en las recomendaciones Para la prevención del COVID-19 Sobre todo haciendo hincapié En el lavado de manos frecuente Para todo lo que realicemos Nuestras actividades cotidianas Para prevenir Obtener en nuestras manos este virus Y poder eliminarlo a través De lavado de manos adecuado El solo hecho, verdad De cualquier duda Que tengamos de esta enfermedad En algún momento Tenemos una línea gratuita Que es la línea 132 Para cualquier duda Que cualquier poblador Pueda tener en ese momento O un paciente Que se pueda sentir con la sintomatología Acudir a la unidad de salud Más cercana En cualquier momento De tos, fiebre O cualquier otro síntoma respiratorio A la unidad de más salud Para que pueda ser atendido Por un galeno, verdad Que está especializado En la unidad respiratoria De cada unidad de salud La población en los barrios Manifiesta estar al tanto De las medidas dictadas Por las autoridades de salud Para proteger la vida De sus familias Lo que hemos tratado de hacer Es implementar Todo lo que es Digamos Las directrices Que por medio del Ministerio de Salud Y de todo el grupo Que lo compone Que usted es una de las personas Lógicamente Que yo ya la he visto En este barrio Ya en todas las jornadas De salud Y más en este Caso que es Tan delicado Para nuestro país Pues nosotros Yo creo que La población está bien clara De lo que se debe hacer Para prevenir Porque yo creo que Nosotros Los de esta edad Somos los más vulnerables Somos los que andamos Con más cuidado Y debemos estar Muy claros De qué es lo que se está haciendo En favor de nosotros Y de toda la población Desde el mes de enero El gobierno de Nicaragua Mantiene estricta vigilancia Y control En las distintas entradas Al país Para evitar Detectar Y atender a tiempo Posibles contagios Nicaragua Es uno de los países De Latinoamérica Con menos contagios Solo con casos importados Y cero transmisión comunitaria Para el canal parlamentario Les informó Jonathan Castro Es momento de hacer Una breve pausa Pero al volverle Continuaremos brindando El detalle Sobre el acontecer Nacional E internacional Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al toser o estornudar Cubrite la boca Con el antebrazo O con un pañuelo Preferiblemente desechable Y siempre Siempre Lavate las manos Así evitamos Enfermedades respiratorias Como la provocada Por el coronavirus Prevenir Es la mejor medicina ¡Suscríbete al canal! Sanatío, Sanatío, préstame tu relación Sanatío, Sanatío, préstame tu relación Para sacarme una espina que tengo en el corazón Para sacarme una espina Muchísimas gracias por continuar informándose a través de Noticias Asamblea TV Ahora les dejamos con el informe Centroamérica Unida Donde conocemos sobre los casos que se registran en nuestra región En la región centroamericana se registran 8.253 casos de COVID-19 Según el informe número 20 del Sistema de Integración Centroamericana SICA Siendo Panamá el país del Istmo con más casos activos Con 3.407 y 95 muertos Y República Dominicana con 2.941 activos Y 183 fallecidos por la pandemia Según el informe del SICA Nicaragua es el país con menos casos activos Y con menos fallecidos por coronavirus Seguido por Belice y El Salvador En este documento el SICA informa que Nicaragua Participó de un diálogo virtual de las Américas y el Caribe Para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 Indica también que Belice recibió 2.500 pruebas de la OPS Y está en espera de 11.000 pruebas adicionales Y que Taiwán entregó a Guatemala Un millón de dólares como apoyo financiero Para equipos médicos como Rayos X Ultrasonido Y 180.000 mascarillas En el informe 20 del SICA Se detalla además que el Instituto Costarricense de Turismo Avanza en un diseño para reactivar el turismo nacional Fuertemente afectado por la pandemia del COVID-19 Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranzamena Y bien nuestro país ha logrado una disminución importante En las infecciones respiratorias agudas Los detalles se los presentamos a continuación Disminuyen las enfermedades respiratorias e infecciosas en nuestro país Así lo dieron a conocer autoridades del Ministerio de Salud Mediante una entrevista brindada a este medio de comunicación Nosotros comparamos este periodo Nosotros comparamos este periodo Con el mismo periodo del año pasado Nosotros solo en las infecciones respiratorias agudas Hemos disminuido la morbilidad O sea los casos se han disminuido un 13% Entonces eso es bien importante O sea nos está indicando De que estas medidas preventivas ayudan Pues lo mismo las neumonías Se han disminuido un 16% Y cuando hablamos de las diarreas Que nada tiene que ver con el coronavirus Solo el hecho de lavarte las manos Pues también tenemos una disminución importante De un 23% Entonces yo creo que es un indicador importante El Secretario General del Ministerio de Salud Reiteró que el trabajo preventivo e informativo Con nuestro pueblo Es lo que ha facilitado el trabajo de detección Contención y atención al COVID-19 Además de tener ese control Del ingreso de los viajeros Y que a nivel de los puntos no habilitados Pues estos viajeros que ingresan al país Se detectan ya sea por su familia Por ellos mismos O por la red comunitaria En la vigilancia comunitaria Y la detección no es que anda En términos de captura Como alguna gente quiere desinformar Si no se habla con la persona Y se interactúa Y ya se le dan las recomendaciones De las medidas preventivas Y que ella debe conscientemente Contribuir todo ese proceso Para no someter al riesgo Ni a su familia Ni a su vecino Ni a su comunidad Igualmente la mortalidad por neumonía Ha disminuido un 35.2% También la mortalidad por enfermedades Diarréicas agudas Reportan una baja del 50% Asimismo el Ministerio de Salud No reporta fallecidos A causa de dengue O leptospirosis Las cifras corresponden A la decimacuarta semana De este año Información que se encuentra Disponible En la página web Del Ministerio de Salud Para el canal parlamentario Les informó Elmer Marcia La actividad constante En nuestros puertos marítimos Y lacustres A pesar de la pandemia Del coronavirus Ha permitido un crecimiento En las importaciones Y el Carranza Mena No brinda más detalles A pesar de la pandemia Del COVID-19 Los puertos del país Se han mantenido Trabajando las 24 horas Siempre resguardando Las medidas recomendadas Por la OPS Y OMS Destacó el titular De la empresa portuaria nacional Y nosotros seguimos Aquí trabajando Apoyando a nuestro gobierno Trabajando las 24 horas Para que la economía Siga creciendo A pesar de las dificultades Seguimos de frente Avanzando Con nuestro pueblo ¿Usted dice que ¿Usted se mantiene En las medidas En los puertos Para la población Que esté clara de eso? Claro que sí Nosotros hacemos Un recuento Cada tres días Cómo se está desarrollando El sistema de seguridad Y de higiene En todos los puertos Y estamos en pie Trabajando a la par De los compañeros Del ministerio De salud Los hermanos De la fuerza naval La policía El equipo De seguridad Nuestro Y el equipo De dirección De la empresa Portuaria nacional Pendiente Día a día Sobre la higiene Para nuestros Hermanos trabajadores Una importante Información Brindada por el titular De la EPN Es que las exportaciones De Nicaragua Han crecido En este primer trimestre De 2020 Equiparándose casi Con las importaciones Del país En productos De importación Nosotros atendimos 12.810 Contenedores Y en productos De exportación 12.879 Contenedores O sea 50 contenedores Más De exportación Es decir Que Que casi estamos A la par Tanto de importación Como de exportación Y eso nos llena De mucha satisfacción Porque Esto significa Que las exportaciones Han venido Creciendo Se ha venido Dinamizando La economía A pesar De esta pandemia Que está Perjudicando A la economía A nivel mundial En estos primeros Tres meses Nicaragua Importó 528.661 Toneladas Y exportó 407.614 Para un total De 936.275 Toneladas Movilizándose A través De nuestros puertos Con cámara Adelester Mora Para el canal Parlamentario Les informó Miguel Carranza Mena Ahora les dejamos Un informe Sobre los esfuerzos Que realizan Distintos gobiernos De cara A la contención Del COVID-19 En sus territorios Veamos El director general De la organización Mundial de la salud Ha informado La existencia De tres vacunas Del COVID-19 Las cuales Están en la etapa De ensayos clínicos Y otras 70 Se encuentran En desarrollo Al tiempo Que afirmó Que están Trabajando Con socios Para acelerar El desarrollo La producción Y la distribución De las vacunas La noticia Llega Cuando se reportan Más de dos millones De casos De coronavirus Desde inicio De la pandemia Al respecto El director general De la organización Mundial de la salud Le ha respondido Al presidente De Estados Unidos Luego que este Mandatario Anunciara el retiro De fondos Para el organismo Mundial Y afirmó Que el COVID-19 No desaparecerá Sin medidas Adecuadas En materia De salud Pública Y que la entidad Que él dirige Se enfocará En frenar La pandemia Y salvar vidas Mientras tanto Estados Unidos Sigue siendo El nuevo epicentro De la pandemia Ya que reporta 82.404 casos Pero Italia Y España Siguen viviendo Las situaciones Más dramáticas Y es que Italia Reporta 8.215 Decesos Y España 4.089 El epicentro Latinoamericano Está en Brasil Que ya registra 1.532 muertos En México El número De contagios Escaló Hasta los 5.399 Casos Confirmados Y las 406 Muertes Ecuador Suma ya 7.858 Diagnósticos Positivos Y reconoce 388 Fallecimientos Pero esa cifra Asciende a 970 Decesos Si se suman Los pacientes Que murieron Por COVID-19 Como causa Probable Perú Acumula Más de 10.300 Casos Chile Ha alcanzado Con 10 Decesos El mayor Número De muertes En 24 Horas Y Colombia Ya suman Más de 2.979 Contagios Y 127 Muertos Por su parte Centroamérica Reporta 8.591 Casos Positivos De COVID-19 Esto hasta el momento Con 3.614 Casos República Dominicana Es el país Más afectado Le sigue Panamá Con 3.574 Costa Rica Con 618 Honduras 419 Guatemala 180 El Salvador 159 Belice 18 Y Nicaragua Ha confirmado Nada más 9 casos Para el cana Parlamentario Les informó Elmer Marcia Siempre en el ámbito de la salud El Ministerio de la Salud organizó Feria de Salud en el Barrio El Recreo Liz Escoto con más información Personal médico del Centro de Salud de Altagracia Atendió a pobladores del Barrio El Recreo Ubicado en el Distrito 3 de Managua Durante la Feria de Salud realizada en esta zona Actualmente más que todo lo que se está haciendo Es la valoración con los pacientes crónicos Por ejemplo a los pacientes diabéticos, hipertensos Teniendo lo que es siempre en mente Lo que es la atención a los pacientes con fiebre En caso de siempre estar la sospecha del dengue Actualmente todo paciente que tenga trastornos de fiebre Se está haciendo trasladado al Centro de Salud de Altagracia A la atención al área de UAF Que es la atención de febriles Y siempre pues teniendo en cuenta Con las personas que vienen de otros países Haciendo lo que son el cuestionario El aspecto epidemiológico Para ver si se le hace o no la prueba del COVID Pues bien Bien, bien atendido cuando he venido ¿Me dan sus medicamentos? Sí, sí Me lo dan ¿Pero estos malestares hasta ahora se les presentan? No, ya son viejos Ya son viejos estos malestares ¿Tienes algún padecimiento? Es que me caí Y me quebré aquí Y me operaron Y entonces ya se he quedado Con ese poco de dolor ¿Qué me podría decir de que los doctores Vengan acá a darle la atención? Ah, que está bueno Por mi parte me alegro mucho Porque ya no va uno Ya largo Va a estar esperando más En esta feria aplicaron gratuitamente Vacunas a niños contra la polio Neumococo Influenza Y rotavirus Sí, dos, cuatro, seis meses Dieciocho meses Y todo el esquema que le haga falta Se están cumpliendo las vacunas Que le hagan falta a los bebés Ya sea por una u otra razón Que las madres no se la hayan puesto Ah, ok ¿Para qué prevenir qué enfermedades están poniendo? Por ejemplo, ahorita le pusimos a la niña Su dosis de sarampión Para que no le dé sarampión La primera dosis de tétano Y se le orienta a la madre Las medidas que tiene que tomar Para los cuidados en casa De la vacunita aplicada Veo que a tu niña le pusieron la vacuna Sí, de año y medio ¿Qué tan importante es ponerle esas vacunitas? Yo pienso que es importante para prevenir enfermedades De todo tipo ¿De que le hagan falta? Claro, sí ¿Vos le has seguido entonces su tema de vacunación? Sí, correcto Desde que ella nació Yo siempre he venido aquí al centro de salud Y me atienden bien Es primera vez que vengo a una feria Y pues, todo bien En esta feria impartieron charlas A los pobladores del barrio El Recreo Sobre las medidas de higiene Para prevenir el contagio de coronavirus Desde sus hogares Limpieza continua Ya el lavado de manos Como siempre Teniendo en cuenta De que siempre Aunque tengamos lo que son Los síntomas respiratorios Acudir lo que es al médico Más que todo Haciendo lo que es la higiene personal Entre mayor higiene tengamos Menos contagios podemos tener Poner la ropa al sol Y si podemos Quintarnos la ropita Cuando vamos entrando de la calle Pues súper mejor Como si no fue lavado bien las manos Los trastes bien limpios Tapaditos Las persianas Las camas El piso El cloro Que lo venden en la venta Que no es muy caro Cinco pesitos Y usted saca un galón de cloro Y con eso Pues usted puede resolver La higiene de su hogar Con el pronto inicio De la jornada de vacunación Se invitó a la población adulta A participar de la misma Con cámara de Wendell Loguera Para el canal parlamentario Informó Liz Escoto Es tiempo de hacer Un nuevo corte informativo Pero al regresar Le brindaremos La consulta Que realizan diputados De la Asamblea Nacional Sobre el dictamen De iniciativa De ley creadora De la orden Blanca Estela Arauz Pineda Esto y más Al volver de la pausa De la asamblea 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 ¡Suscríbete al canal! Con enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus, mantengamos limpio el teléfono móvil y los objetos que más utilizamos. Prevenir es la mejor medicina. La Alcaldesa de San Rafael del Norte La ministra de la Mujer, la Procuradora Especial de la Mujer y la directora de la Casa Museo Blanca Arauz Pineda brindaron sus aportes a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. Esto de cara al dictamen de la iniciativa de ley creadora de la Orden Blanca Estela Arauz Pineda. El reporte completo se los presentamos a continuación. La iniciativa de ley creadora de la Orden Blanca Estela Arauz Pineda fue presentada en sesión especial el pasado 10 de marzo durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La misma es un reconocimiento a las mujeres que se han destacado en la defensa de los derechos humanos y amor a la patria. La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional continuó el proceso de consulta para su dictamen. La Comisión se reunió con la alcaldesa de San Rafael del Norte, con la Ministra de la Mujer, con la compañera Procuradora Especial para la Mujer de la Procuraduría de los Dichos Humanos y con la directora de la Casa Museo Blanca Arauz Pineda para seguir en el proceso de consulta para dictaminar la ley que decrea la Orden Blanca Estela Arauz Pineda. Obviamente los aportes que nos dieron son insumos que nos van a permitir dictaminar elementos que creo yo que es muy importante, por ejemplo, resaltar que Blanca Arauz fue designada para poder sentar los conceptos básicos para los acuerdos de paz en 1933. Es una confianza de nuestro General Sandino en ella para poder llevar las negociaciones y las conversaciones. Entonces creo que son elementos muy importantes y esto viene a reafirmar y reconfirmar la importancia que tiene esta orden para el reconocimiento de la participación de la mujer en los procesos de cambio y transformaciones que estamos realizando en nuestro país. Y es que los habitantes de San Rafael del Norte se sienten orgullosos del legado de la heroína nacional. Nos sentimos muy orgullosos de tener esta heroína nacida en San Rafael del Norte, hija de este pueblo y una mujer valiente como le dije, una mujer que vale la pena que sí se le dé esa orden de Blanca Estela Arauz Pineda a las mujeres que también en Nicaragua sabemos representar al partido Frente Sandinista, que sabemos luchar al par de los hombres y que sabemos defender esta revolución. Este jueves la Comisión de Educación consultará a los historiadores y recogerá sus aportes para enriquecer el dictamen de dicha iniciativa. Con cámara de Ronald Ruiz se informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Cambiamos de tema porque el gobierno sandinista entregó a Madres de Héroes y Mártires paquetes alimenticios. Veamos. Un total de 82 paquetes alimenticios solidarios fueron entregados a Madres de Héroes y Mártires y personas en extrema pobreza que habitan el barrio San Luis del Managua. Ellas están muy contentas, con alegría cuando se les viene a visitar, que se les trae el paquetito, que viene el médico, incluso a muchas se les han entregado títulos de propiedad, lo reciben con gran amor y alegría. Cada paquete alimenticio solidario fue entregado en el hogar de cada beneficiario por la juventud sandinista. Muy feliz, muy feliz, recordando lo pasado a la felicidad que estamos ahora, que estamos en paz, que no haya esa cosa que ya va a un muchacho y ya lo agarraron, nada de eso, estamos felices en eso. Y al recibir el paquete, ¿cómo se siente, mi amor? ¿Cómo? Al recibir. Al recibir el paquete, ¿cómo se siente? ¿Cómo va a creer que no me siento más que feliz? Si eso no hace falta el alimento en diario. Ya ahorita pues, ya voy a agarrar arrocito de este para hacer una sopita porque he estado mal en mis encillas. Y entonces solo cositas aguadas. ¿Ves? Ya me va a servir. Y así todo sirve. Todo es muy alegre recibir el alimento. Eso no me da a la confianza que no se han olvidado de nosotros. Sí, nunca se olvida de esto. Yo sé que estas cosas van a pasar, lo que estamos pasando, ¿verdad? Que no se pide verla, pero mi carácter, gracias a Dios, no ha sido afectada. Y eso, las medidas que el gobierno ha tomado son muy buenas. Sí, gracias. Y con la ayuda de todos nosotros, porque si nosotros vemos algo que viene por ahí raro, hay que reportarlo. Pero depende todo. A él siempre lo amamos. Y que Dios también le ayude a él toda su bendición también, que lo va a tener también para todas las madrecitas lindas. Sí. Y todo va a tener, todo. Sí, por eso es que nosotros tenemos que recibir los paquetes que nos manda siempre nuestra madre, nuestra madre, héroes y mártires, Daniel Ortega y la Rosario Murillo. También he visto que otros ancianos, sin necesidad que sean de héroes y mártires, el comandante se preocupa para mandarle la medicina. Veo que ella cada mes, cada dos meses, vienen los médicos a atenderla, le dan sus medicinas y también, como le preguntaba ahorita, la previsión llega a tiempo porque hace no habían terminado los friolitos y el azúcar y todo lo que nos dan, pues. Y pienso de que es un gobierno justo, es el único que hemos tenido. Yo les digo aquí que cuando yo era niña estaba el señor Somoza y nunca hizo nada bueno. Vinieron los otros y tampoco. Entonces yo creo que es lo mejor que hemos tenido en nuestro país. Y creemos de que se van a volver a ganar las elecciones porque con el comandante vamos hasta el final. También se entregan estos paquetes a familiares de escasos recursos que cuidan a personas con discapacidad, como una forma de aliviar los gastos en alimentos. Para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. El movimiento cultural Leonel Rugama iniciará este 16 de abril las clínicas de música cristiana en todos los departamentos del país. Es por esto que hace la convocatoria para que los jóvenes interesados se acerquen a las redes sociales del movimiento y puedan inscribirse. Fomentar el amor a Dios y una cultura de paz en la juventud es lo que buscan estas clínicas musicales cristianas que serán impartidas por músicos recién egresados de los conservatorios de música. Y el propósito de estos eventos y de las clínicas musicales o de los talleres musicales es de compartir con los músicos de las iglesias cristianas y brindar el conocimiento que tienen estos jóvenes. Los que van a impartir el curso son chavalos jóvenes que acaban de salir algunos de la Escuela Nacional de Música y tendremos en sí las clases como técnica musical, también miraremos lo que es arreglo musical, composición musical y cerraremos en Managua con un concierto de música cristiana. Pero no solo vamos en estos talleres, no solo vamos a tener la parte técnica, también va a haber parte espiritual. Vamos a tener jóvenes, también músicos, que se van a encargar de dar la reflexión a estos jóvenes. Los talleres de música iniciarán este jueves 16 de abril en Huigalpa. Son músicos que a través de su arte rinden alabanza, rinden tributo a nuestro creador, a nuestro creador que día a día nos lleva por el camino de paz, a nuestro creador que día a día ilumina al comandante Daniel y a la compañera Rosario para llevar a nuestra nación por una nación de bien y una nación de luz. Lo más importante de todo esto es que estos talleres son completamente gratis. Hacemos la invitación a todos los jóvenes, aficionados, apasionados, a los jóvenes que ya tienen técnicas también dentro de la música y se quieren seguir profesionalizando, que se aboquen al movimiento cultural Leonel Rugama de cada uno de los departamentos del país y que estén pendientes porque luego de cada uno de estas masterclases, de estas clínicas departamentales, vamos a estar realizando talleres departamentales de música cristiana para que juntos y juntas podamos alabar a nuestro creador. Dios está protegiendo a nuestra nación, ya que Nicaragua es un pueblo cristiano que le alaba y reconoce sus obras. Con cámara de Ronald Ruiz se informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Cambiamos totalmente de tema porque comerciantes del mercado Israel Levites le ofrecen gran variedad de mariscos frescos. Al respecto, Liz Escoto nos brinda más detalles. Mariscos frescos traídos desde municipios pesqueros del Pacífico son ofrecidos por comerciantes del mercado Israel Levites. Tenemos macarela a 70 Córdoba y tenemos del pargo blanco 70 Córdoba, la curvina 70 y el pargo a 100. ¿Esto es de dónde los traes? De Cazares. Esa es sardina, es agua dulce. ¿Y esa cuánto cuesta? 50 la bolsa. ¿Esto? A 30 cada pescadito. Bueno, el precio de la concheta normalmente, su precio normalmente es que vale 30 Córdoba. El camarón, es igual, ya bajó el camarón, él está 110, 120 según el tamaño y la calidad del camarón que es. La langosta está 160 la libra, la chuleta está 80 la libra, sea curvina o sea pargo. ¿Y ella la jaiba no está bajando? Sí, la jaiba está a 50 Córdoba, la libra. Siempre se ha mantenido el precio de la jaiba. ¿Sólo cuando ella se llega a perder por bastante, que ella quede en tracara y ya comienza, ya vale 60, pero normalmente ya vale 50 la libra. Los camarones sí, están de 120, de 150, al más grande vale 250 la libra, que son 20 camarones una libra. Y los pescados están a 80, 70 el blanco, la mancarela 70 y el filete a 80. ¿Las langostas? A 170 la libra, son 4 langostas una libra. Hay chacalines también, 140 la libra. Y hay jaiba, 60 córdoba a la libra. ¿Y los cuchas? 50 la ración de 3. Las sardinas o pescado seco son preparados en variedad de platos típicos en los hogares nicaragüenses, ya sea con arroz, en guiso, sopa o tortas. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Y bien, los precios de los productos de la canasta básica se mantienen estables en el mercado Roberto Güembes. Los comerciantes manifestaron que la población está acudiendo con regularidad a realizar sus compras. Productos como el arroz, el azúcar, el aceite y los huevos mantienen la estabilidad en sus precios en el mercado Roberto Güembes de Managua. Bueno, la libra de arroz le cuesta 15 la libra. Tenemos de a 13 y tenemos de a 14. La libra de azúcar, 12 córdoba. El litro de aceite ahorita está a 42 córdoba. La ristra de bajabón, la más económica, vale 45 córdoba. La cajilla de huevo ahorita está valorada en 130 córdoba. ¿Esos precios se han mantenido? Sí, ya tienen rato de estar así. O sea, que hay una estabilidad en estos precios. Sí, por ahora sí. La libra de frijoles se oferta en 20 córdobas. Los precios de los cortes de carne, de res y de pollo popular se mantienen accesibles a la población. No ha subido, hijo, está lo mismo, el mismo precio. Pues estamos dando, como decir, este contra lomo vale 80. El lomo grande este vale 85. El salón a 80, a 80 la mano. La posta de pierna a 80, la corona a 80. Y los más baratos son las asesinas, los ratones, los pechos y las gallinas. ¿Cómo están esos? Estas, como decir este, a 75. ¿La gallina? A 75. Los ratones a 60 córdoba. El pollo, pues, se mantiene a su precio, pues. Y los precios populares, 38, 32, que el menudo 14, 13. Según varían los precios, porque eso a veces le suben, le bajan. Tenemos siempre también molidas, chincaquitas. La chincaquita que tiene bastante demanda, porque la gente la busca bastante, por lo que es barato. El precio del queso oscila entre los 50 y 60 córdobas la libra en este populoso centro de compras. Con cámara de Ronald Ruiz, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Es momento de hacer una nueva pausa, pero ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!